Muchos no tienen calles, porque también están en Pinar la Rulina, han construido ellos. Ahí son de pie, que van haciendo así, y son un buen chocas de allá, ¿no? ¿Tú cuándo vuelves a Almería? Yo vuelvo sobre el 7 de octubre. ¿Y cuántos días estás aquí? Aquí ya sí que me quedo, un montón de días, porque compito el 16, en el Tlarón de Cabo de Gata, y ya después me quedo aquí de Almería. El 17, el 17. Vamos, vamos. ¡Gracias!